¿Qué es el amor? Agárrate Julio que ahí viene la morena, camina muy sensual pero se ve bien buena Pero mirala bien, camina más a prisa, pero brava que viene hasta esta más ceniza Pero mirala bien, camina más a prisa, pero brava que viene hasta esta más ceniza Tiene brava la morena, pero se ve bien buena Cuando tomas cerveza, la morena bonita Baila con gay chilenas y muchas charanguitas Cuando tomas cerveza, la morena bonita Baila con gay chilenas y muchas charanguitas Entonces se desplaza la morena de fuego Y todos hoy le gritan, morena yo te quiero Entonces se desplaza la morena de fuego Y todos hoy le gritan, morena yo te quiero Viene brava la morena, viene brava la morena Viene brava la morena, pero se ve bien buena Viene brava la morena, viene brava la morena Viene brava la morena, pero se ve bien buena Y para que se pongan a bailar Nuestros amigos Los licenciados Roberto Rebollo Mauricio Robles La licenciada Judita Amador Allí en Oaxaca Viene brava la morena 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 Pero se ve bien buena Viene brava la morena Viene brava la morena Viene brava la morena Que nebraba a la morena, pero se ve bien buena